Sí muchachas, aquí la Alejandra dice que viene bien guapa para conquistar corazones Ay no, tal vez salió de la bolsa armada Madre de culo Este macín detrás de la cámara va de joder, me andaba a mirarme Bueno, ¿por qué no lo hagan día así vos? Yo qué, me la dio suya porque me la dio suya ¿Qué no ve que esto es volado por aquí en la caja de abajo? Yo te puedo chorrear, mi amor, y como me limpiar Ay, como si me chorreaste, limpiarme Y desde cuando me ha atendido bien al dinero Así como la otra vez que me dijo mosquita muerta A mí no me pasa eso que ella me dijo de enfrente de todo el mundo Me dijo mosquita muerta Y era como me dijo gusano mal maquillado, ¿ah? No, pero eso no es Chorizo mal mañado, me dijo Y también me dijo gorila mal transformado No, no te dije mal transformado, vos estás diciendo otra cosa No, yo no dije eso Y vos le dijiste la ale ocre, este, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Por qué? No, pero igual negrito Oye pues, ¿cómo me ponen defecto frivol negrito? No, no, es que yo no estoy poniendo defecto a nadie Ni le pongo defecto a nadie, ni le pongo defecto a nadie A la pati le pongo burleta Ojalá, ojalá en la noche Ojalá te voy a cerrar eso y que te sacan los ojos de susto Y este hay que ponerte otra vez Así como la otra vez que sustó la pobre Wendy Mira todo, porque a mí hasta yo creo que esta la leche se me secó Me gusta la vesícula Vaya, a ver a cada leche en polvo Por ahí viene, por ahí viene Yo he visto Suave que no me dio la mano puede ser firme porque no le diste la mano yo se le entendió el premio así vaya y el dejo lo y yo no te fijaste Miguel desde que llegamos como media hora ahí chambreando Y viene Newton y llama a la patria escondida Mire lo que le traigo, le hubo un bombón ¿Y cuál es el bombón? ¿Ustedes los viste a esconder? No sé ¿Verdad que no sabes ni de los que la Alejandra está hablando? Ni yo tampoco ¿Qué es esto lo están haciendo? No, mentira, mentira Bien, bien, no es mentira ¿Está con penes? ¿Con penes? Y quería venir porque tenía penes Oye, hasta la otra se presta, mira vos Es que la verdad se habla Aunque Newton también quiera hacer todo lo imposible o lo posible No sé, todo lo que se le pueda decir Como una conquista, digamos Aquí está cerrado todo Cerrado, clausurado y denegado y de todo Para vos no, para vos no Y para él principalmente Le voy a dejar ir un refrán Oye, ¿un refrán? Un refrán, un refrán Ajá Donde pongo el ojo pongo la bala Tantas veces que me han dicho eso y mira yo mejor le pongo la bala Y el imposible no existe No, yo sé que el imposible no existe Para mí no existe el imposible pero, o sea, no doy un posible No, lo que pasa es que vamos a juntar el ADN con ADN para que dé posible positivo Miren, el polo suyo o el polo mío No, no, si no No, si no No me quieren El polo de aquella quiere El polo de aquella quiere El polo de aquella El polo de aquella O sea, como un impuesto El hundido El hundido O sea, porque los polos opuestos A la güey le metió el leo todo Es que este bocí empezale con la bauta Dale, dale A mí me encanta de darle también Son merecidos para que aprenda vivo Yo tengo un saludo por ahí Tengo un saludo para Carito Hasta Carito nos está unido Besos y bendiciones Carito Yo también tengo un saludo para Emiliano Para Jorge Tumul Para Tengo un saludo para Frank Ombora Para Gerardo Uriusei Es que el nombre Es de apellido Es bien así Es bien trabado Pero bueno Ahí está el saludo También para Antonio Rodríguez Besitos y bendiciones para cada uno de ustedes A todo el mundo Que nos está bien Gracias por estar aquí En nuestros videos Ahí pueden compartir En nuestras redes sociales Ahí si yo comparto un video Usted también puede compartirlo Y digan que se suscriban Y también que sus amigos De sus amigos De sus amigas Que lo compartan ¿Verdad? Y por supuesto Este saludo es para toda la familia Rodríguez Y Sandra Rodríguez Y a Paquita Todo Evelyn Rodríguez ¿Qué pasó? ¿Qué dios de qué? En tus redes sociales ¡Milita! Todas las redes sociales ¿Ah? No, Facebook En Facebook Aparezco ahí como Newton Pineda Ahí usted me puede encontrar Y ahí estoy compartiendo Los links De los videos Que se están subiendo Al canal de El Salvador SB Y pues ahí Usted puede darle like Puede compartir también Si te gusta Igual en Instagram Como Newton Pineda Y en Afanto Es como Newton Yo como Pati Pati Galicia Pati Galicia Yo aparezco como Pati Mira ya Mira Yo aparezco como Nereida No Rey de Flores Y usted ¿Y se le pegó? Y se le pegó Más de así Un mirisquito Más de salud ¿Verdad? Pero mire la mujer Que tarde Pero llegó Llegó Yo igual Lo he acertado Todo algo enfermo Aparezco ahí como Marlon Reyes El apellido mío le gusta Yo también El apellido mío le gusta Por eso me lo quito El que te da un hermano Dígan Diablo Yo que voy a hacer Chivo la abuela Chivo la abuela Chivo la abuela Mi contacto Y si me sigan ganado Que me escriban De nuevo Por favor Ahí en Facebook Que se Ah también en Facebook Que te contacten A mí también Por favor Ahí Escríbame No No le escriban Porque este Es el Solo Yo solo hago Facebook Me escribo a uno Y me escribo a otro Esté loco Escríbame ahí Y parezco Marlon Reyes Y quien quiera hablar ahí conmigo Pues bienvenido Muy enfermo Este No le escribo Son los chistes Comparte Yo no me ha caído el coronavirus Como vos No me disculpas Pero yo no me ha caído el coronavirus Bien Mira toda seca Te estuve Te estuve Bueno y a vos que te A mí me han dicho Mucha me Dije que ha hecho la mereta Para rebajar el coronavirus Si está gorda Le pones defecto Si está gorda le pones defecto Si está gorda le pones defecto Una sorpresa Pero no han visto que es lo que viene adentro Y ya están diciendo que bonita ¿Será que es tuyo es Newton? ¿Será que es tuyo es Newton? Ajá Newton En vez de Newton Dale Ella le trae Cuando me han mandado a mí Una sorpresa en el canal Para que vean que es mía Pero ella te la voy a dar Este Muy bueno Te la juro Este No pues Niña no toque ¡Pues! Que ven Que ven A ver Es que traigo A ver Que fechoría Esta pero Esta Es que sapo Esta es un sapo Le traje con buraco A la huesa Esta dijo Que lo agarre Y le dejo Y le dejo Nada Alguín 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 No, 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 yo sé, yo... Esta lo quiere ensapar, dice. Mejor ensapar, tapo. No, o sea, yo nunca ando bromeando con nadie, ni así. Masine buscando sapo, anda, mira. Oye, va a volver a mirar la Wendy. Qué sapo de reza, no, es que esto va a ver, abuela. No, pero yo ni creía, no creía que la Wendy chanda se agüiste. Ajá, y yo quítame el tubo. Yo sí, porque yo la vi que todo aquí. No, pero esta pobrecita la Laura sin sapo la dejaste. No, me decían otro nombre. No. El sapo de... No, el sapo de la milita, pero yo ranita. El sapo de milita, yo estaba leyendo los comentarios, el sapo de milita. No, de la ranita. Y si gran sapo es, o una ranita, y qué, pues no es lo mismo, pues yo que lo mismo es. ¿Este mirá, ve? Por eso. ¿Qué pasa lo mismo? ¿Qué pasa lo mismo, salta? Lo mismo, salta y todo. Sí, lo mismo, chorrea también. Y hay de diferentes colores también. Sí, hay de diferentes colores. Hay unos que se hacen sequitos y unos que se hacen así, ve. Unos que son inflados y otros que son puros. ¡Está súper loco! Pues sí, mira la sorpresa. Ah, pues sí, pero la flor es mía. Pero sorpresa. No, 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 no. No, sí traigo una sorpresa de ahí, de parte de un suscriptor ahí. Y me dijo, hey, mira, quiero que le des una sorpresa a él o a ella o algo así. A él, dijo primero. Ya está como raro, monta. Sí, va. No, quítate allá y pues andate para allá. Hay que hacerlo a un lado. Hay que dejarle espacio. Vaya para allá. Y si fuera para vos, contestas hasta allá. ¿Cuándo?